¡Hey hola! ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Ya estoy de regreso una vez más con ustedes por Minecraft 1.14.4 Village & Pillage Y bueno chicos, como ya pudieron ver en la miniatura y en el título del video El día de hoy vamos a pelear contra la bestia, contra este demonio, el Wither Estuve fuera de cámaras el día de ayer en el Nether, en la fortaleza, tratando de conseguir las cabezas Las cabezas del Wither, perdón La verdad me costó bastante Me tardé muchísimo para conseguirlas, pero al final pues si logré, tardé como 3 horas más o menos No sé, mataría como unos 100 esqueletos aproximadamente Aquí están chicos, aquí tengo ya las cabezas del Wither Y pues básicamente con ellas vamos a invocar a la bestia, al Wither, ok Para los que no hayan visto el directo que hicimos el día jueves Bueno, les resumo un poco, si es que no lo han visto y lo quieren ver Igual está en el canal, hay una lista de reproducción con la serie Hicimos esta casa en el directo, bueno hice la casa de los perritos Y también activamos lo que es las hordas de invasión O como se le llama, si no, la horda de los invasores, de los Pillagers Activamos el efecto del Bad Omen, nos convertimos o me convertí o más bien mi personaje se convirtió en el héroe del pueblo La verdad es que estuvo bastante bueno el directo, si no lo han visto vayan a verlo Como les digo hay una lista de reproducción ahí en el canal con el nombre de la serie Que se llama Survival 3D Ahí van a poder ver el directo que fue el día jueves Es el último directo que he hecho o el más reciente que he hecho Y bueno chicos, dicho esto, vámonos de una vez a pelear con el Wither Voy a traer lo que es la arena de almas Las calaveras o las cabezas de los Wither Skeleton Ok, entonces a ver, me las llevo, vamos a quitar esta Perfecto Vamos a quitar esta otra Uy, quité un bloque ahí que no debía haber quitado Ahorita lo vamos a colocar, no se preocupen Vamos allá afuera, que de hecho se fue para allá afuera Después de que matemos al Wither chicos Voy a hacer una granjita de pesca muy muy rápida y muy sencilla Aquí la voy a hacer Por si se preguntaban que hacía este cofre Ahí tengo los materiales, más bien acá tengo todos los materiales Para hacer una granjita de pesca Porque necesito algunos libros encantados Que no me los están vendiendo los bibliotecarios que tengo allá en el pueblo Ok, entonces De hecho el bloque si lo agarré y no me di cuenta Por eso es que voy a hacer una granjita de pesca Para después estar ahí unas cuantas horas afk A ver si me saco algunos libros buenos Tengo una caña de pescar con Atracción 3 Con Irrompibilidad 3 Y con Suerte Marina 3 Me falta ponerle reparación Pero ese es fácil Consigo el libro ahí en la aldea Entonces chicos, vámonos de una vez Voy por la arena de almas Solo fui por las cabezas Se me olvidó la arena de almas Y bueno Voy a pelear con el Wither Ya saben que yo siempre peleo con él en una cueva Bueno, la mayoría de veces siempre peleo con él Este, en la mina Porque no quiero que el Wither ande haciendo destrozos en la parte de arriba O ande destrozando todo Y bueno, también aprovecho porque En algunas ocasiones Cuando, mientras el Wither está reventando Todo este Creo que son 4 Si son 4 Está reventando toda la piedra en la parte de abajo Puede que nos ayuden a encontrar algunos diamantitos Entonces yo aprovecho ahí el bug Trato de aprovechar al máximo eso Por eso es que siempre peleo con él En una cueva Así que me llevo las pociones de una vez A ver, tenemos acá Poción de curación instantánea Voy a llevar unas A ver, acá son 3, 6, 7 Vale, me llevo 7 Y me llevo este Pociones de fuerza también 1, 2, 3 4 Yo creo que con 5 Duran un minuto y medio Con 5 serían aproximadamente 6, 7 minutos No creo que tarde mucho con el Wither Vale, me llevo esto Llevo comida No llevo manzanas Solo llevo comida Y unas 3 pociones de Resistencia al fuego Ok Entonces, de hecho la mina está acá abajo Que voy a hacer allá afuera Entonces chicos Vámonos de una vez Vamos a pelear contra la bestia Porque Necesito ya el faro Tengo pensado hacerme una granja De slime Así que Vale, yo creo que A ver, vamos a aventar esta vagoneta Que se vaya Y nos vamos a subir, ok Vamos, corre, corre, corre Ahí está, vamos Bueno Me faltó aventarla más fuerte Es que no quiero que se vaya la otra Vale chicos Entonces, necesito el faro Porque este Voy a empezar a minar A picar bastante piedra Para Hacer una granja de slime Entonces necesito bastante Rapidez para picar Y bueno También para todas las demás granjas Que tengo pensado hacer Y también me va a servir bastante Para cuando esté minando Ok Entonces Por eso es que ya Quiero matar al Wither Después vamos a ir Igual obviamente Por la dragona Pero No sé si invocarlo aquí O de aquel lado O en un túnel De estos A ver Vamos a ver Podría invocarlo Por aquí No Pero va a ser mucho destrozo Por acá Aunque no creo que llegue Hasta allá Porque Espero Ya les digo Espero matarlo rápido No le pude poner Filo 5 A mi espada Me dice que es demasiado caro Ya no me deja Solo se quedó con filo 4 Pero después trataré De hacerme otra espada Con Que tenga filo 5 Ok Entonces Lo podríamos invocar aquí Sin problema ¿Verdad? Lo podríamos invocar ahí A ver Vamos a quitar esto De acá He visto que Bueno Cuando lo invocas Fuera En la superficie Pues si te hace muchos destrozos Si aquí en la cueva Te hace destrozos Pues en la superficie Peor Es que aquí arriba hay agua Saben Arriba hay agua Y se va a inundar todo Entonces mejor Lo puedo invocar Del otro lado Ok Lo puedo invocar por acá De hecho me puedo ir Todo acá No hay lava Peor Yo creo que me voy A ver Espérenme Déjeme buscar un buen lugar A donde invocarlo Podría ser allá Al fondo Podría ser allá Podría ser allá Aunque acá hay lava La podemos quitar Si traje mi cubo de agua Si la vamos a quitar Vamos a quitar Esta Esta Este lava Perfecto Creo que ya no Así acá hay más Vamos a hacer esto Perfecto Quitamos esa lava Espero que se haya quitado Toda Y yo creo que lo voy a invocar Aquí chicos Si aquí Aquí está bien Ok Aquí está bien Ojalá y me encuentre Algunos diamantitos El guider Ahorita que explote Ojalá Por eso es que Me gusta invocarlo Acá En Este A ver Esperen Esto Esto no lo voy a quitar Porque me quiero tomar Una captura de pantalla O quiero tirar una captura De pantalla Ahorita que vaya Que bueno Que ya esté invocado Así que Vamos a Yo creo que aquí lo invoco Si aquí 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 está bastante bien Entonces Vamos a colocar acá La arena de almas Vamos a colocar de una vez La arena de almas Son Cuatro De esta forma No ese no era ahí Ese no era ahí Ok Entonces quitamos esto Dame la arena Perfecto Ahí está Y yo creo que aquí Toca otros bloques Para que ahorita que me tome yo La La screenshot Pues se vea bien Se vea bastante guapo El El guider Ahí estamos A ver Ahorita que lo invoco Me paro aquí Me pongo el F5 De hecho no se va a ver ¿Verdad? No, no se va a ver No se va a ver Necesito hacer más grande Esta habitación Quitar por ejemplo Estos bloques Y romper un poco más Para acá Ok Vamos a romper rápido esto Para que se vea Porque si no No se va a ver Es que quiero Quiero la La screenshot Para Para este Para la miniatura del video Por eso es que Me interesa Vamos a romper Todo esto Esto también Esto también Esto también Perfecto De esta forma Yo creo que así Ya se ve ¿No? A ver Si así ya se ve Ya se ve bastante guapo El guider De hecho voy a sacar La captura así Ok Y después ya me voy Ok Entonces chicos Vamos a poner Las cabezas Vamos a tirar esto Déjenme acomodo Todo el inventario A ver Vamos a poner Esto aquí así Resistencia al fuego Ahorita me las voy a empezar A tirar de una vez La de fuerza Todavía no Porque le voy a estar Dando con el arco Ok Entonces la de fuerza Todavía no es necesario Que la coloque Vamos a poner esto acá Esto acá Creo que estoy levantando La piedra Si vamos a levantar Toda la piedra Ahí está Bien bien Ese Ese bloque De tierra Lo vamos a quitar Vamos a quitar este stack Y vamos a levantar La tierra Perfecto Entonces Me voy a poner Una vez la resistencia Al fuego Vamos a comer un poco Vamos a poner la A ver La captura de pantalla Va a estar La puedo tomar así De hecho Sin problema Ok Vamos a tomar así La captura de pantalla Me voy a poner una De visión No me traje visión nocturna Bueno no traje visión nocturna No importa Igual este Tengo antorchas Aunque si va a estar Bastante oscuro acá Ok gente Pues fui allá arriba Fui por las pociones De visión nocturna Así que De hecho Me está acabando El efecto de la De resistencia al fuego Pero no pasa nada Vamos a ponernos Otras de resistencia al fuego Ahí estamos Y ahora si chicos Vamos a colocar Las La última cabeza Ok Vamos a colocar La última cabeza Del guider Vamos a arrimarnos Un poco más Para acá atrás Ahí está Yo creo que ahí Ya está bien Ok Entonces vamos a colocar Esta cabecita A ver Déjame ahí Ahí está Vamos a tomarnos La captura de pantalla Ahí está Perfecto Me quito esto Y vámonos Antes de que reviente Ahí está chicos Perfecto Aunque de hecho Tuve que haberme quitado El F1 Ok Ya me está disparando Si ni siquiera me puede ver ¿Cómo es eso? Ok Vamos a hacer esto Perfecto Y bueno Vamos a empezar A darle con el arco Déjeme comer Ah vale Vale Si me puede ver Porque tiene una altura De 3 Ok Tiene una altura De 3 No es de 2 De hecho es de 2 Vale 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 Ya se subió Ya se subió Vamos a empezar a reventarle Vamos a empezar a reventarle De hecho le baja bastante el arco Ya vieron Y ahorita le vamos a dar Con la espada Vamos a comer un poco más Me voy a bajar las pociones De De este Regeneración Porque vaya que hace bastante daño Vaya que hace bastante daño Para darle al maldito Ahí estamos Vamos Vamos Viene reventando Por favor Encuéntrenme unos diamantes Este Ahí está Wither Por favor Vale ya está chicos Ya le bajamos toda la La vida que se puede bajar Hasta que tiene el escudo Y pues le vamos a dar Ahora con Las pociones de fuerza Ok Ahí estamos Me pongo Esto Vamos a comer Y ahora si Vamos a darle con la espada A donde estas maldito Ok 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 Acaba de caer Uy ahí está Perfecto Ahí está Vamos Vale 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 Tenemos arena Que no me deja Vale 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 Vamos Vamos Se va a morir Se va a morir Vale vale Vamos a Ponernos esto Si no me va a matar Y se murió chicos Se murió Vale Bastante rápido Muy muy fácil Matarlo Y eso que estamos en difícil Ok ok Esto me puede matar Esto me puede matar Vamos a ponernos otra Vamos a comer un poco No es que con Con las pociones de fuerza Bueno con la poción de fuerza Que le hace de daño Cuanto Le hace 9.5 Más Lo de la poción Más 6 No es que le hace Un montón de daño Ok chicos Vamos a ponernos otra poción No sea que me vaya a reventar Y tengo 32 niveles De experiencia Pero bueno Tenemos ya lo que es La estrella del nether Con la cual Ya vamos a poder hacer Nuestro faro Está muy fácil El wither acá La verdad La verdad Está facilísimo Está más difícil En En xbox En xbox Está muy muy hardcore El wither Ok Entonces Vamos a quitarnos esto Bueno ya levanto esto Desgraciadamente No me encontró Ningún diamante El wither Yo creí que me iba a ayudar Creí que me iba a ayudar Este a A encontrar Algunos diamantitos Pero no Desgraciadamente No encontramos nada Vale Vamos a ir por acá A ver si encontró algo No Ok Pues vámonos chicos Vámonos allá arriba Vámonos a continuar Vamos a hacer nuestra Granjita de pesca Todavía no voy a activar El faro Porque no me alcanzan Los bloques Bueno Si tengo Bastante Hierro Pero no está fundido Ok No está fundido Tengo 18 stacks De esmeralda Casi me alcanzaría Con eso Vamos Vamos Ahí está Súbete Perfecto Vamos Vámonos Vamos Entonces Todavía no lo voy a activar Simplemente lo voy a Craftear el faro Ahorita Y yo creo que lo voy a estar Activando Tal vez en el próximo Directo que haga O en el próximo gameplay Entonces vámonos A nuestra casita Reventamos a la bestia Va a ser bastante fácil Para cuando haga más faros Para los suscriptores Que son Constantes Y son fieles En el canal Les voy a estar haciendo Como recompensa Uy se me acaba de bugear Ahí No sé por qué se bugea tanto En serio Si me va A buena cantidad De FPS Les voy a Este Como agradecimiento Les voy a hacer un faro Entonces para cuando Tenga yo la granja De withers De withers Skeletons Y tenga yo que estar Matando Bastantes Withers Pues va a ser muy muy fácil Va a ser muy muy fácil Vamos a meter Esto por acá Vamos a guardar La polvo Traje carbón Si trago carbón Esto por acá Tenemos uno De pedernal ¿Qué más tenemos? Tenemos Redstone Yo creo que esto Lo guardo ahí arriba En En los cofres De Donde Bueno Donde tengo los materiales Que utilizo De encantamientos Estuviera encantada Vale A ver Aquí está el faro Se necesitan Tres de obsidiana Y cuatro de cristal Y hacemos un faro Perfecto Vamos a guardar La obsidiana Vamos a guardar El cristal Y lo demás Me lo llevo ahí arriba Ok Vamos a dejarlo ahí arriba Aquí vamos a dejar El lápiz Por acá vamos a dejar La redstone Y la pólvora Y pues las pociones Ya las guardamos acá Ok Entonces guardamos Todo esto De hecho Ni siquiera fue necesario Utilizar mi tótem Que me Se me olvidó El tótem El tótem Por completo Como vi que Le estaba bajando Muchísima vida Al Wither Entonces Ahí estamos chicos Tenemos nuestro farito De momento Lo voy a colocar por acá Vale Lo voy a colocar por aquí No No lo puedo activar Aunque quiera No tengo los bloques Para activarlo Pero yo creo que En el siguiente directo O gameplay Lo estaré activando Así que chicos Vamos a continuar ahora Con la granjita de pesca Ok Vamos a agarrar esto 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 Y esto Ok Vale A ver Déjenme ver si me acuerdo Cómo va La granja de pesca Pues la voy a tener aquí Yo creo que aquí O acá No sé a dónde A ver Déjenme ver Porque También podría ser Una especie de casita Es que si agrando Un poco más El establo Para meter Un burrito Y una mula Tendría que Agrandarlo Un espacio más Que sería esta por acá Entonces La granjita de pesca Podría estar Qué sé yo Aquí Podría estar aquí De hecho Ahí va a estar Mi granja De calabazas Y sandías Pues La vamos a hacer Aquí chicos Ok Aquí 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 lo vamos a hacer Entonces A ver Si no me equivoco Rompes Esto Pone Bueno No pones Colocas Colocas Esta valla Por acá Sí Pones un cubo De agua Me parece Que Ahí Perfecto Arriba De esa valla Colocas Una placa De presión En este caso Yo la hice De oro No importa De qué material La hagan Ahí no va No importa De qué Puede ser De madera Puede ser De hierro Del material Que quieran Ok Esta granja Es muy común En internet Creo que es la más Común que hay En internet Todos hacen Esta granja Ok Entonces A ver Déjenme ver Déjenme ver Me parece Que Bueno Si El cofre Va aquí El cofre El cofre Va en este En este bloque Que de hecho Lo podemos Colocar De la siguiente Forma Ok Aquí va a estar El cofre Chicos Donde se va a estar Guardando Se van a estar Guardando Todos los ítems Que pesquemos Así que Vamos a poner Esto así Perfecto Debajo De este bloque Va el hopper Ok Entonces voy a quitar El cubo de agua Vamos a quitar Este bloque Y ahí vamos a colocar El hopper Mirando hacia el cofre Ahí estamos Ok Sin problema Ahora vamos a colocar Otra vez El Cubo de agua Perfecto Y aquí va a ir Un Va a ir un bloque Musical Ok Entonces ponemos El bloque musical Encima de él Vamos a poner un bloque Para De apoyo Para Para poder colocar Una trampilla De metal Y si no quieres Que suene El bloque musical Dejas el bloque De apoyo arriba Si lo quitas Va a estar sonando Todo el tiempo Ok Escucharon Va a estar sonando Todo el tiempo Entonces Bueno Le voy a colocar Ahorita el bloque De tierra Después le pongo Otro bloque A lo mejor Le pongo uno de oro Para que se vea bonito Bueno Vamos a ponerle Un bloque de oro Ok Vamos a ponerle Un bloque de oro Que se vea Que se vea bonito O sea Le podemos poner Un bloque de diamante Encima Bueno no Es solamente Para que no haga Para que no esté sonando Todo el rato Que esté yo ahí Pescando Y no me aburra Ese sonido Entonces agarramos Nueve De oro Hacemos un bloque De oro Y lo vamos a colocar Ok No importa Que bloque Le pongan Chicos Yo le pongo De oro Porque simplemente Quiero que se vea Bonito Ok Pero pueden poner Un bloque De tierra De piedra De concreto De lo que quieran Ok Si quieren que Su bloque musical No esté sonando Todo el rato Entonces vamos a poner Esto aquí arriba Ahí está Y bueno Mi Mi este Bueno Mi caña Ya les mostré Que es lo que tiene Lo que vamos a hacer Ahora simplemente es Hacer esto Y apuntar Al bloque musical Chicos Ok Mientras estés apuntando Al bloque musical Digamos que la caña Se engancha A la placa de presión Y simplemente es Quedarte acá Todo el rato Que quieras Y esperarnos A que caiga algo Ok Vamos a ver Ahí está Acaba de pescar algo Ahorita vemos Que es lo que pescamos Y bueno Como la caña Tiene atracción 3 Y suerte marina 3 Pues es mucho más rápido Estar pescando Pero si te agarras Una caña de pescar Que tiene Que no está encantada Te va a costar bastante O vas a tardar muchísimo En pescar Ok Entonces Pues nada Básicamente sería eso Esta Esta es La La granja de pesca AFK Porque Bueno AFK Porque te puedes quedar aquí Una hora Dos horas Tres horas Lo que voy a hacer Es hacer una especie De ¿Cómo decirlo? Habitación Donde Bueno Rodear todo esto De bloques Para que no me vaya a llegar Un creeper por la espalda Y me termine reventando Vale Vamos a pescar algo más Y vemos Que es lo que hemos atrapado Vamos Vamos Ahí está Ahora vamos a ver Que es lo que pescamos Mientras estés apuntando Al bloque de Al bloque musical Este Tu caña va a estar Enganchada Pero si no apuntas Por ejemplo Si apuntas al bloque de oro Así La caña nunca se va a enganchar Si apuntas a la placa de presión Tampoco nunca se va a enganchar Tienes que apuntar exactamente Ahí chicos A la placa de metal Ok A la A la Este Trampilla de metal Apuntas a la trampilla de metal Se abre Es un poquito más abajo Ok Vamos a desengancharla de nuevo Apuntas justamente ahí En la parte de abajo De la trampilla de metal Y de esa forma Cuando se levanta Le estás apuntando Al bloque musical Y como el bloque musical Pues estaría reproduciendo Notas todo el tiempo Tu caña Nunca se va a desenganchar Ahí va a estar enganchada Y pues de esa forma Va a estar pescando Todo el tiempo Sin necesidad De estarla tirando Y pescada O sea Jalándola Cuando pique Y volverla a tirar Después Ok Acá simplemente Quedas presionando El botón del mouse Y estarías pescando Todo el rato Vamos a pescar algo más Y vemos que es lo que Hemos atrapado Que Por lo regular Deben de ser pescados Vale Ahí está Tenemos Dos pez globo Tenemos Dos bacalaos Cinco bacalaos Tenemos un arco Con infinidad Con retroceso dos Y tenemos un salmón crudo Ok Eso es lo que he pescado En ese ratito Que he estado acá Vale chicos Entonces ahí está La granjita de pesca Muy muy sencilla Para que ustedes La hagan en su survival Vámonos a dormir Y despedimos el gameplay Vale Despedimos el gameplay Ahí está Y bueno chicos Que piensan del Wither Está muy muy fácil En esta En esta versión De Minecraft No En Minecraft de Java En Minecraft de PC Está bastante fácil Pero pues Nada Ok chicos Entonces Yo aquí estaré dejando El gameplay Espero les haya gustado Es un gameplay Bastante cortito Creo que de los más cortos Que he hecho Los demás Los he hecho De 40 30 minutos 35 40 minutos Pero bueno Vamos a Ya que tenemos Nuestro farito Ya podemos Hacer mucho más cosas Más construcciones Mucho más rápido Así que chicos Si les gustó el gameplay Por favor Compártanlo Con tus amigos Suscríbanse al canal Si no lo han hecho Activen la campanita De notificaciones Espero se la pasen genial Les mando un saludo A todos Y nos vemos Hasta el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!